Casillas, por favor, Iker Casillas, el portero del Mundial, de las dos suelocopas, de la octava, de la novena, Iker Casillas. Roberto Carlos, Jordi Alba. Jordi le quiero mucho por lo que le ha dado con España, pero es que Roberto Carlos es el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol. Sergio Ramos, Puyol. Pues mira, me da mucha pena porque Puyol siempre dije que es el del Barça que yo hubiera fichado para el Madrid. Sí, pero que me ha dicho Sergio Ramos, el héroe de la décima, de la undécima, el gladiador, el capitán general. Lo siento por Puyol, Puyol lo siento, Sergio Ramos es Sergio Ramos. ¿Pepe Piqué? Pues mira, de calidad podrías discutir que a lo mejor Piqué tiene más salida de balón y tal, pero Pepe durante una década prodigiosa fue un central que se hizo respetar y consiguió que Messi, que a veces se acercara, ¡bam! Se da la vuelta, Messi se da la vuelta, así que Pepe, mi Pepe. Carvajal, Álvarez. Carvajal es el mejor lateral derecho del mundo y si no hubiera sido por las lesiones sería el mejor lateral derecho de la historia. Álvarez, muy bueno en su momento, pero Carvajal es Carvajal. Mi Dani, el hombre de España, como dijo Encibeles, grande Dani, balón de oro, balón de oro Dani. Redondo, Busquets. Busquets, con España ha sido increíble, un medio centro increíble, pero también la verdad que Redondo, con el Madrid, ganó la séptima, la octava, gracias a ese fútbol compás, era la aguja del compás, todo giraba a su alrededor. Tana y ahí, muy buenos los dos. Binerín, Zidane, Andrés Iniesta. Claro, Iniesta es mi vida, que diría Camacho, nos dio el Mundial, estarán nuestros corazones manchegos españoles para toda la vida. Es que me salta hablando de Zidane, el mago con botas, el maestro de los maestros, el judíneo del fútbol. Es que decía en Zidane. ¿Xavi o Modric? Por favor, Luka Modric. Ya sé que Xavi con España nos dio mucho, un grandísimo jugador, no lo voy a discutir. Impresionante Xavi. Pero es que lo que ha hecho Modric, en 12 años, siendo croata, venir aquí, que además todo el mundo le miraba con bajo sospecha, este pequeñito rubito, este que viene aquí, es leyenda del Real Madrid para los restos. Por suerte, un jugador tan amado como si hubiera nacido en Chamberí. Luka Modric es leyenda, lleva el día del Real Madrid y con 39 años no le pesa. Más grande, más grande Luka, mi Luka, mi Luquita. Neymar, Vinicius. Lo siento por Neymar, apuntaba maneras el chico, pero prefirió el Barça al Real Madrid, por el money, 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 money. Y así pasó. Al final acabó en París, desterrado, errático, perdido. Y Vinicius es ahora mismo, posiblemente, futbolón de oro, junto con Carvajal. Y Vinicius es una máquina de fantasías en el berrameo. Y Vinicius está haciendo lo que hubiera querido hacer Neymar, pero no se atreve porque su papá prefirió el money, money, money del Barça. Vinicius Jr. Benzema Romario. Benzema, lo que ha hecho en los últimos años desde que se fue cristiano, no tiene el parangón. Romario, mejor, increíble, habilidoso, con un regate en corto entre el área, brutal, estético. Pero es que lo que ha hecho Benzema en los últimos seis años, hasta que ya se fue a Arabia, eso es descomunal, Balón de Oro, para empezar. No ganó ningún Balón de Oro Romario. Yo creo que Benzema, Karim, Karim se ha ganado ese cariño por sus últimos años en el Madrid. Messi, Cristiano. Cristiano Ronaldo de Goat. Los cinco balones de oro que tiene, justísimos. Le virlaron a alguno para regalárselo a Messi. Messi ha sido muy bueno, pero le han regalado tres balones de oro mínimo. El del 2010, que era para Xavi Iniesta. El de hace tres años, que era para Lewandowski, que ganó el sextete con el Bayern, no hizo nada. Y el del año pasado, lo recuerdo, que también. Que se era para Haaland, que había hecho todos los récords baladeres. Y se lo han regalado también. Cuando a un jugador le regalan tres balones de oro, eso ya vamos mal. Por los cristianos, lo que tiene se los ha ganado. Nadie le ha tenido que regalar nada. Está muy feo a más regalar las cosas a la gente. Está feo. Yo creo que Messi, el pobre, en el fondo, debe estar indignado. Porque yo creo que Messi dirá, ¿por qué me regalan cosas? Yo creo que lo que me corresponde me lo den. ¿Por qué me regalan? Al cristiano le da lo que se merece. Cinco balones de oro bien ganados. Y Messi no. Entonces, lo siento por Messi, pero su carrera no ha sido tan auténtica como la de Cristiano. Cristiano, the best, the what? Y dos de regalo, Lamine Jamal o el Raúl de 17 años del Real Madrid. Parecidos. Voy a hablar bien de Lamine. Me recuerda el desparpajo, el descaro, el atrevimiento, la osadía con el balón. Son de la misma escuela, misma edad y podían con todo. Aquí, fíjate, les pongo en el mismo escaparate a los dos. Porque Raúl empezó así, maravilloso Raúl. Yo estuve en Zaragoza, en la Romareda, su famoso debut. Raúl, leyenda viva del fútbol. Y Lamine, si no se desvía, lo va a ser también. No me importa decirlo, ¿por qué no? Porque aunque está en el Barça, pero también está con España. Y la última, ¿Ronaldo Nazario en el Real Madrid o Ronaldo Nazario en el Barcelona? Pues el Ronaldo Nazario en el Barcelona es el mejor Ronaldo Nazario que ha habido. Eso es verdad, no lo voy a negar. Fue increíble. Sus famosos goles al Deporio de Valencia, que surcaba las aguas por encima de las defensas. Eso no lo hemos vuelto a ver. Pero tengo que decir una cosa, que cuando vino a Madrid tuvo la honestidad, la profesionalidad y el compromiso de, después de dos tendones rotulianos rotos que esa lesión te retira el fútbol, dejarnos unas noches maravillosas en el Bernabéu, como Sutebú contra el Alavés, que metió un gol a los 21 segundos de salir al campo. Ronaldo Nazario, nuestro gordito, siempre le querremos, es de los nuestros. Y yo me quedo con muchas estampas, algunos golpes, uno me estalla rompiendo la cintura que hay en cero sin tocar el balón. Algunas bicicletas que hacía, bueno, bueno, era un Ronaldo Nazario de los nuestros. Grande, grande Ronaldo.